¿Qué opinas de las cooperativas? Las cooperativas tienen ventajas para que la persona pueda tener acceso a más que nada, tener conocimiento de lo que vendría siendo la planificación, el ahorro, el crédito, responsablemente, claro está, es un modelo que ayuda prácticamente a las clases medias a tener acceso a ahorros y te brindan muchas oportunidades y la ventaja es que nada mejor que no solamente la oportunidad de ahorrar, sino la oportunidad que tú tienes de planificar tus ahorros. Y eso con una planificación de ahorros uno puede llegar muy lejos y es por eso que tanto el ahorro como el crédito. Ese me ha venido, para mí las cooperativas dan muchas ventanas. ¿Tu nombre? Seferino Moreno. ¿De dónde? De Panamá, Ciudad de Panamá. Excelente. Se lleva a cabo, aunque el detalle es que no es muy conocido, porque ya lo que vendría siendo el intercambio de dinero, eso fue lo que le hizo el reemplazo. Pero la gente ahorita mismo está volviendo a ese tipo de economía. Gracias. 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 Gracias.